Me dan ganas de ver estos argentinos, estos tagos, estos tagos Penales, el barrio Se desarmó el arco amigo, que cirujas La madre que te parió La remil cagó amigo Les cuento una historia para que se rían Yo una vez salí con un pibe Que me invitó a una fiesta de Halloween Y antes de ir, el tipo me pregunta Che, ¿qué te vas a disfrazar? Yo le dije que yo me iba a disfrazar de narco Y el pibe obviamente pensó que yo le iba a caer como sexy narco Pero yo le caí al... A ver esto, por favor Así No, no, igual buena amigo Muy bien, alto disfraz Muy piola Seguimos, seguimos A ver como se baja automática No, 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 no Mi mamá tiene una compañía de trabajo que el novio es pelado Y yo llego del trabajo, estaba hecha perda Me había laburado mucho, no sé qué mierda pasó y todo antes de la pandemia, claramente Estaba, no conectaba neuronas yo Estaba la compañía de trabajo de mi mamá enfrente el novio, el marido Y mi mamá estaba haciendo mate Entonces yo llego, la saludo a ella, voy a saludarlo a él Y no sé por qué, le di un beso en la cabeza ¡Al pelado! ¡Le di un beso en la frente! ¡Bull random, amigo, la puta madre! Imaginate que te pase esa, amigo ¡Uh, ese cuarto mío de una! Grafitate todo de guano, ¿no? Sí, amigo, igual con, a ver, a ver, te muestro la pintura Claro, acá tengo más ¿Eh? ¿Qué? No, le hicieron retrasar Pará, ¿qué? Pará, no sé si acabo de alucinar, amigo, este reloj que corté Pará, pará, caminaste así y apareciste acá, de la nada ¿De la nada? ¿Nada así? ¡Chau! ¡Chau! Chicos, ¿ustedes creen que yo estoy con Diego? ¿Por qué se iba? Por plasta, yo estoy con Diego por amor Pues soy una pelotuda que lo ama ¡No! ¿Y todo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tira ritmo todo! Mi amor ¿Qué vas a comer? ¿Sándwich de milanga? ¿Sándwich de milanga? ¿De milanga? ¿De milanga? ¿Estás listo? Listo Ah, esta bien, no importa ¿Primera vez? Oh, qué rico, amigo La puta madre Vamos, mi amor You can ¿Es bueno? Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Por qué nunca hemos hecho esto? ¡Soy un hombre! ¿Dónde está mi amor? No, lo manco más Quiero que sea mi amigo Este, me dio ganas de comer Esa mucha de milanesa No, el de que lo que es A B C D E A Que idiota Che, gato ¿Viste que ya empezaron las clases? ¿Posta? Sí No, me voy con la mochila No, qué Me vemos, Perry No seré fan de Cardi ni Guandanara Pero quiero tus limones en mi car... No Algunas dedican canciones, otras dedican cartas ¿Cuándo me vas a dedicar un centón en la cara? No, tampoco Para, loco No quiero ni hamburguesa ni milanesa Quiero la empanada esa No Si el veneno de la araña calambra a la lagartica Dije que veneno de este dato No, basta, basta Recuerda que me calambra la... No, no, no Don Ramón evitaba la renta Que le pedía a Don Barriga Yo te quiero entrar como el profesor Jirafales A Doña Florinda No, no, tampoco, malísimo Tu viejo debe ser escultor Y tu viejo una artesana ¿Por qué no podés tener ese culo de manzana? No, malísimo, malísimo Imaginanos juntos en el horizonte Allá montándote en el monte No Ningún monte Labia no me falta Parla seguro me sobra Si vos sos un cornudo No significa que ella es una zorra Jaja, re infielera Mentira, mentira Amense Y no jodemo ma Y no jodemo ma Ah, la trompeta Dale boca, ah Ah, no Me cago Siempre toca la de boca Perdón Me cago, che Argentina Argentina Papá Solo en Argentina Mi rey Si, si No te Entre Tanto no te Encontraba No, no, no No, no Esa iba la reacción de todos Es buen arda No, no Por favor Hay que verlo de 100 veces para ver las diferentes reacciones Este se caga de risa Esto también Esta no entiende nada A este le molestó Es buen arda El susto que se pegó esta Uy, que rico el olor a galletita A ver A ver No A ver God Da vuelta una Que tiene, tiene piso No, no tan God, amigo Mamá, no jajé, guau Coca delante mío vas a tomar yo tomando agua No No seas falsa No podés, guadá Mamá, mamá, mamá Me levanté un mapache La concha No, ¿se acuerda cuando vimos ¿Este un vivo? No, ahora, boludo Tengo un asal yo Mapache, tengo el auto ahí tirado ¿A dónde fueron? ¿A dónde salieron? ¿A dónde fueron? ¿Isouro? Te lo pido, por favor Imaginate que manejaba yo Imaginate que manejaba yo Llegaba a manejar ella Estaba Está peor Ya me perdí ¿Sabés cómo se llama? Sí, mapache La nieta de Chihuahua ¿Verdad cómo terminé? Digo, hoy es patita al hombro Todo, mirá Me rompieron los que te han de salir Tienen que hacer un beso De mi primera cita ¿Qué te pensás? Que soy tan fácil yo Soy un tipazo Soy un tipazo ¿Vos te vas a comer mi chorizo? ¿Cómo decís eso delante de la familia? Abuela, te fuiste a la mierda ¿Qué crees tu chorizo? Ah Abuela, te fuiste a la mierda ¿Cómo te ilusionaste? ¿Qué andan cocinando? ¿Vos qué andás cocinando? Me te ponen filtros A ver El pito La fitita No, no, no No, no